En el antiguo pasado han quedado grandes huellas y seguimos recordando Y continuamos, y esto dice más o menos así, el corrido de Daniel Guizuana En el antiguo pasado han quedado grandes huellas y seguimos recordando Y continuamos, y esto dice más o menos así, el corrido de Daniel Guizuana En el antiguo pasado han quedado grandes huellas y seguimos recordando Y continuamos, y esto dice más o menos así, el corrido de Daniel Guizuana En el antiguo pasado han quedado grandes huellas y seguimos recordando Y continuamos, y decidimos recordando Cuando no hay para mí Con los colores de abuelo quedaban Todo es un miedo, porque mi boca es muy bien Y en casa Y en la mañana Mañana saliera también Y eso por el fin Con los colores de abuelo quedaban Y en la mañana ¡Pero verlo! 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 ¡Pero verlo!